Hola chicos, chicas, bienvenidas un día a mi canal Hola, me llamo María José, todos me conocéis de hombres, mujeres y viceversa He querido empezar este mundo en Youtube porque desde el minuto uno que salieron hombres, mujeres y viceversa Me habéis apoyado un montón y me habéis seguido siguiendo aunque he dejado el programa Todos me preguntasteis que es lo que me pasó, por qué cambié de repente Sé que muchísimos de vosotros nos seguís por redes sociales a mi Atamara Y bueno, tengo 21 años, soy de Almería, exactamente de Vicar Aunque mucho... bueno, normalmente decía que era Aguadulce porque Vicar y el pueblecito donde yo más o menos vivo No se conoce mucho, así que decía Aguadulce que lo conocerá todo el mundo Por eso la confusión Toda mi vida he vivido en Almería, nunca he mudado a ningún sitio Ni he salido de mi casa a ninguna otra parte O sea, en la misma casa donde nací, ahí me he criado y ahí he estado toda mi vida Es la primera vez que me mudo, estoy viviendo actualmente en Madrid Me encanta Madrid Mi signo es cáncer Soy del 12 de julio de 1996 Mi color favorito, sin pensarlo, es el rojo Me encanta el color rojo, no sé por qué, desde pequeñita me ha gustado muchísimo Y desde pequeña cuando veía los teletubbies, pues me gustaba el rojo Soy algo tímida cuando se trata de aglomeraciones de gente Cuando somos dos o tres personas no suelo tener vergüenza y me suelo desenvolver bastante bien Tengo miedo a la oscuridad Tengo bastante miedo a la oscuridad Es una cosa de mí que no he podido cambiar y que no he podido superar desde pequeña Tengo que dormir con una luz encendida Y bueno, si duermo con alguien, no me pasa, puedo dormir con la luz apagada Pero tiene que estar la persona súper arriba para que entre mucha, mucha luz Y si no, no, me gusta dormir Echa una bolita O sea, yo me acuesto en la cama y me hago una bola Como si fuera un gusano así Pero no Me gusta dormir así Y si vuelves conmigo Cógete dos o tres mantas por si acaso Porque te voy a dejar sin mantas También te puedo dar un guantazo o una patada Porque por la noche como que en mi sueño hago muchísimo deporte Todo el deporte que no hago por el día Lo hago por la noche durmiendo Mi comida favorita son los espaguetis Con carne picada y tomate O sea, podría estar comiendo hasta llenarme y que me duela la barriga No puedo parar de comer espaguetis con tomate y carne picada Me encanta Comer alitas de Burger King Y Taco Bell Me encanta el Taco Bell O sea, es que cuando digo, dice Tamara Vamos a ir al Taco Bell Mis ojos son los ojos Me lo voy a comer todo El japonés también me encanta Me encanta comer sushi Mi música favorita Pues es el rap y el hip hop Me encantan las letras que dicen algo Y que te cuentan una historia de alguien Que ha pasado, ha sufrido O ha sido muy feliz O cualquier cosa de estas Mi cantante favorita es Sia Ella no canta ni rap ni hip hop Pero tiene unas letras de canciones Que me identifico bastante con ella Y por eso me tatué una frase de una de sus canciones Me encantaba ir a la playa, despejarme Es que la playa te hace que dejes de pensar en los problemas Y como que te relajes Y los estudios Soy muy mala Por no decir malísima Se me daba fatal estudiar Y así que lo tuve que dejar con 14 años He estado en dos programas de televisión En Hombres, Mujeres y viceversa Y Fris Day Lo de Fris Day fue primero Quedamos al final como amigos Y de hecho pues me cayó muy bien el chico y demás Pero no surgió la noche Y en el segundo caso fue con Johnny Que todo el mundo lo conocéis ¿Me considero bisexual? Pues sinceramente Si me tuviera que meter en un grupo Pues sí, me metería en bisexual Porque así lo dice Y muchísima gente Pero yo realmente Me puedo enamorar de un chico Me puedo enamorar de una chica Pero más bien He pasado más relaciones con chicas Que con chicos Y al final ahora mismo actualmente Estoy con una chica Y que muchos de vosotros ya la conocéis Por las redes sociales Por Instagram y demás Ahora mismo Estoy viviendo yo con Tamara Y con dos tortugas que tiene Y aquí estamos En el piso Y estoy muy contenta Mis antiguas relaciones Han sido fatal O sea Lo he pasado muy mal Y Por eso creo que no No tenía Mucha esperanza En En el amor Por así decirlo Pero siempre Siempre he sido una chica muy romántica Y que Que le gusta Y bueno Mi animal favorito Son los gatos Me encantan los gatos Pero soy muy muy alérgica a los gatos Así que no puedo tener gatos Pero me flipan Me encantan Y mi sueño sería Tener un gato de estos Que Ha salido de una nueva raza Que no tienen pelo Pues me encantaría Tener un gato de estos Pero Pero bueno Eso a lo mejor Sería más adelante Tengo un perro Es un yorsai Pequeñito Tiene dos años Se llama Kiro Para mojarme también un poquito con vosotros Os voy a contar algo Yo En mi familia Somos mi madre Mi padre Yo y mi hermano Yo soy adoptada Mi adopción Fue Desde bebé Así que yo no recuerdo nada Y bueno Conocí a mi A mi familia biológica Y también conocí a mis hermanos biológicos Y nada Y Los conocí con 16 años Yo Y la verdad que ahora mismo No tengo mucho contacto con ellos Tengo poquito contacto con ellos Ya que estoy aquí en Madrid Pero Bueno Fue Una experiencia que viví Y la verdad que Que está todo superado Amigos, amigos Solamente a lo mejor Tengo Dos O tres Pero Tengo muchísimos conocidos Que los considero como amigos Porque Si los voy por la calle Los saludo Me quedo a hablar con ellos Y para mi eso es amistad Soy bastante sociable Y me encanta O sea Cualquier persona que se me acerque Y empieza a decir Ay pues vamos a salir juntas No sé qué Ya la considero mi amiga Cosa que Por esa parte Me han metido muchos palos en la vida Pero bueno Me río muchísimo y por todo Muchas veces digo Parezco tonta Porque me estoy riendo por cosas Que a lo mejor Ni 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 o sea que muchos de vosotros me han preguntado cómo era el casting, no sé qué y lo tengo grabado por desgracia de mí y por la suerte de vosotros porque salgo diciendo muchas tonterías y se me nota como estoy muy nerviosa y lo voy a dejar ahí para quien quiera verlo como fue mi casting pues ahí lo dejo, para que lo veáis a ver, ahora voy a explicar el por qué también me he hecho esta cuenta en Youtube realmente he sentido muchísimo apoyo por vosotros y quiero llevaros conmigo a todas partes Tamara y yo nos gusta mucho viajar, nos gusta mucho ver cosas aquí en Madrid porque ya que yo nunca he estado aquí en Madrid no conozco nada de aquí y ahora estoy descubriendo muchísimas cosas yo nunca había salido de Almería y aquí me lo estoy pasando súper bien y me gustaría llevar la cámara conmigo y grabar pues a todos los sitios que vayamos que iremos a un montón de sitios súper chulos para que los podáis ver vosotros también y bueno también haré tipo vlog con Tamara tipo... haremos tipo preguntas y respuestas y vamos a hacer muchísimas cosas súper bonitas para vosotros también haremos... vamos a enseñar un poco cómo es nuestra relación y bueno no vamos a mojar un montón en muchas cosas porque sé que hay muchas preguntas que queréis saber y nada pues aquí lo que tengo es algunos de vuestros mensajes algunos de vuestros Instagrams que me habéis seguido desde el minuto 1 y os llevo en mi corazón desde siempre desde el minuto 1 que hablé con vosotros y os quería enseñar que leo vuestros mensajes aunque muchas veces no puedo contestar porque tengo el tiempo justo para trabajar venir a casa, descansar salir un rato con Tamara y apenas tengo a veces tiempo pero estos son mis seguidores más fieles luego tengo otro Instagram que es de mí que este lleva desde siempre se llama club de fan o sea CF punto María José Pérez Romero con todo mi apellido y sube todo 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 absolutamente todo lo que publico es siempre al instante o sea publico algo y al instante lo coge y lo publica y me parece tan bonito tiene todas mis fotos todas las cosas y en orden y muchas veces cosas que yo ya no tengo porque se me han borrado del teléfono pues las busco aquí y digo ah pues tiene esta foto tiene este vídeo son geniales los quiero y bueno y como estos mensajes os voy a dejar ahora aquí un poquito los mensajes que me dejáis algunos y que os quiero un montón y os agradezco desde el minuto uno que habéis estado apoyándome de todas espero que os suscribáis todos 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 y que estemos un poquito más cerca de vosotros y vosotros un poco más cerca de nosotras ahora no sé ahora no sé ahora ahora miro que se venía miro para allá miro para acá miro para allá frente por aquí me abresaba me acerco 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 El tap de las 50 cosas sobre mí. Si me muevo así, le cuesta un...